Música 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 Coração destinal, Coração destinal, Coração destinal 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 Caramelita es el camino de paz Si quieres que otra vez merece te alegría Y más, aunque me digan mis amigos Que no lo hagas para ver Tú sigues conmigo, tú no me olvides en mí Caramelita es tu mentira, yo te juro el rechón Te vuelvo al lujo en chamón, te vuelvo al lujo en chamón Caramelita es tu mentira, yo te juro el rechón Te vuelvo al lujo en chamón, te vuelvo al lujo en chamón Caramelita es tu mentira, yo te juro el rechón